Super Arepa, a ti te espera, somos tu mejor opción Super Arepa, es la primera, con sus precios el sabor y la tensión Super Arepa, a ti te espera, somos tu mejor opción Ven visítanos que se que te gusta, la arepa, la parrilla y el rico patacón Ven acércate que aquí te ofrecemos, la empana del pastelito con nuestro sazón Es que en Super Arepa, ponemos el corazón, para darle a la clientela, cada día lo mejor Super Arepa, es la primera